Muy poca gente conoce esta nueva funcionalidad de Yuzu, pero sí, ya es posible jugar en modo multijugador y hay un montón de salas con un montón de juegos a las que te podrás unir y podrás jugar con gente de todo el mundo. Así que si no conocías esta funcionalidad y quieres empezar a disfrutar de ella, no te pierdas ninguno de los pasos que te voy a contar a continuación. ¡Vamos allá! Muy buenas culebras y bienvenidos a un nuevo videotutorial de vuestro viejo lesbiano de confianza. Yo os traigo una auténtica maravilla, Yuzu ha metido un cambio y ya es posible jugar en modo multijugador. Diréis, a ver multijugador, multijugador. Sí, puedes jugar en multijugador local, pero puedes jugar con gente de todo el mundo. Se crea una sala, tú te unes a una sala y luego te unes a esa sala y puedes jugar con otras personas de todo el mundo. Puedes crear tu propia sala, puedes unirte a salas de otra gente y puedes jugar a diferentes juegos. Así que si estás interesado en poder jugar con más gente a tus juegos favoritos de Nintendo Switch, no te pierdas nada de lo que te voy a contar a continuación. ¡Arrancamos! Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro emulador Yuzu y vamos a configurarlo todo. Si no sabéis cómo instalar Yuzu desde cero, tenéis un videotutorial ahí arriba donde os explico cómo hacerlo. Y sin más, vamos a avanzar con la configuración para poder jugar en juegos en línea desde Yuzu. Para empezar, vamos a ir al menú de emulación, le damos a configurar y en sistema le damos a perfiles y aquí nos creamos un perfil que será el que verán el resto de usuarios cuando juguemos online. Yo me he creado este de Jperno, le he puesto una imagen personalizada y ya con esto serviría. Podéis crearos el vuestro sin ningún problema, de forma fácil y sencilla. Luego, ¿qué más? Aquí en web hay que meter un token. ¿Qué es un token? Pues es un código que se genera desde la web de Citra, creo que es. Y podemos registrar nuestro código para poder jugar online. Para ello, le daríamos a Regístrate y nos aparecería esta paginita. Aquí tendríamos que crear un usuario y una contraseña para poder entrar. Le damos a Create your account o podemos darnos de alta con Google o con GitHub. Creamos una cuenta, ponemos un email y un usuario y una contraseña. Le damos a Crear cuenta y ya estaríamos dentro del perfil para generar el token. Si no está generado, le damos a Create y si no, pues lo podemos regenerar o lo copiamos. Lo copiaríamos y lo pegaríamos en nuestro emulador. Como veis aquí, le damos al botón de Verificar hasta que se quede la espita verde. Ya estaría todo correcto. Luego, el resto de configuraciones, como os decía en el otro vídeo, os lo explico todo más en detalle. Y ahora os voy a enseñar cómo unirse a una sala. Para ello, le damos a Multiplayer y aquí le damos a Browse Public Game Lobby. Aquí tendríamos nuestra ventana con todas las partidas. Este es nuestro apodo, podemos cambiarlo aquí si queremos. Podemos filtrarlo por los juegos que tengo. Podemos ocultar las salas llenas y podemos utilizar filtros de búsqueda. Yo, por ejemplo, que tengo el Mario Kart 2.1.0, pues aquí filtraríamos por máximo número de jugadores. Aquí vemos que hay una sala de Brasil que tiene 7 jugadores. Entonces le daríamos doble clic, le diríamos OK y ya estaríamos dentro de nuestra sala. Aquí tendréis un chat si queréis comunicaros con el resto de usuarios. Y ahora lo que haríamos simplemente sería arrancar el juego. Vamos a arrancarlo y os enseño los siguientes pasos. OK, ya estaríamos dentro del juego y aquí nos dice que seleccionemos un Mi, seleccionamos el que sea por defecto. Y ahora vamos al Wireless Play, le daríamos a One Player y nos aparecería en el lobby justamente la sala en la que estamos de Brasil. Dice que hay 4 de 8 personas. Le damos a Aceptar y ya seleccionamos nuestro personaje. Ahora mismo, como la partida está en curso, no me puedo unir, pero habría que esperar a la siguiente partida para unirme. Eso es importante. Luego también tened en cuenta que esto falla porque es experimental, así que tened muchísima paciencia. Ya habéis visto cómo uniros, ahora voy a cerrar el juego. Os voy a dejar un ejemplo de cómo me uní a la sala esta de Brasil y así veis que funciona. Es verdad que falla mucho, hay que tener paciencia porque es experimental, pero es lo que hay. Luego otro detalle importante a la hora de jugar a un juego multijugador. es mirar la versión que tiene la gente con la que vas a jugar. Yo, por ejemplo, tengo aquí la versión 2.1.0 y el resto de personas con las que voy a jugar tienen la 2.1.0. Importante que todos tengáis la misma versión, si no, no os va a funcionar. Y ahora ya simplemente es ir explorando los lobbies que hay de los diferentes juegos, que son bastantes. No solo está el Mario, está el Pokémon, está el Animal Crossing, Splatoon, Monster Hunter, Pokémon Let's Go. Como veis hay gran variedad de juegos. Nada, simplemente buscar las salas que más jugadores tengan. Por ejemplo, aquí en el Pokémon Espada y Escudo tenemos 15. En el Super Smash Bros. tenemos 7. Y luego también tenéis aquí los servidores donde están alojados. Cuanto más cerca estén de donde vives tú, mejor te funcionarán los juegos. Es decir, si tú vives en Europa, pues tendrás que buscar los servidores en Europa. Si vives en LATAM, pues en YUSA o en LATAM te sirve. Bueno, pues ya habéis visto lo sencillo que es poder jugar partidas multijugador. Es cierto que hay un montón de detalles que no os cuento, pero porque yo tampoco los domino. Es decir, este emulador es experimental y falla más que una escopeta de feria. Pero bueno, hay que tener paciencia e intentarlo. Como habéis visto en el vídeo que os he compartido, sí funciona. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, déjate un like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!